Confusiones y confusiones Vamos de vuelta aquí con ustedes en Confusiones y Confusiones la tarde de hoy tocando este tema de los animales de compañía y para ello nos acompaña el Departamento de Salud Ambiental y a la cabeza el médico veterinario zootecnista José Juan Mancía Castillo quien nos está convidando a esta plática con Falaud Inés Obando Pinto y Fidel Ramírez quienes también son médicos veterinarios zootecnistas y forman parte de este grupo de salud ambiental Inés, platicamos un poco antes de irnos sobre los animales y que finalmente sí se enferman, sí tienen sus problemas propios y como en otros momentos ya hemos platicado de la zoonosis pero en el caso del COVID-19 como bien lo marcabas pues más bien nosotros somos los que lo contagiábamos Sí, sí, como tal el SARS-CoV-2 pues no, no es catalogado como una zoonosis puesto que no se, o sea igual y en su origen que todavía no está muy bien determinado cuál fue pero bueno, en todo caso se podría llamar como una antropozoonosis que es la transmisión del humano hacia el animal y principalmente bueno, los felinos y los mustélidos que esas son las especies que resultaron ser más sensibles a este virus como tal el coronavirus existe en enfermedades que los provocan es una, pues más que nada es el tipo de estructura que tiene el virus que tiene como una corona o por decirlo así de manera como para ejemplificarlo es como si tuviéramos, no sé, 10 chapas y una llave obviamente la llave va a entrar en todas las cerraduras pero no las va a abrir ya que debe de haber un receptor para que pueda desarrollarse la enfermedad entonces pues obviamente esa llave nada más va a abrir la cerradura que le corresponde entonces prácticamente eso pasaría con los virus son específicos de especie cada especie tiene al receptor adecuado en donde desafortunadamente llega el virus se acopla y empieza la replicación viral entonces obviamente si existen varios coronavirus dependiendo de la especie por decirlo está el coronavirus canino el coronavirus felino que provoca la peritonitis infecciosa felina hay coronavirus en bovinos, en cerdos en varias especies entonces bueno eso sí es muy importante dejarlo bien claro que como tal no se considera una zoonosis el SARS-CoV-2 pero bueno aprovechando que estamos tocando el tema cuando uno adquiere un animal de compañía como se les llama ahora por todo lo que ya nos explicaste tiene una responsabilidad en el cuidado como con los infantes, como con los niños hay que aplicar una serie de vacunas, de cuidados claro, eso como ya lo habíamos platicado casi al inicio del programa de la tenencia responsable de mascotas es importante la medicina preventiva hoy por hoy lo que se está manejando es el One Health lo cual implica la salud humana, salud animal y salud ambiental al final los tres convergemos entonces eso es bien importante si el humano está bien, el animal está bien y pues el medio ambiente está bien entonces pues sí, para eso necesitamos medicina preventiva en todos nuestros animales de compañía vacunarlos, desparasitarlos en su momento pues esterilizarlos la alimentación también es muy importante ya cuando se van haciendo pues grandes también cambiarles la alimentación darles otros tipos de de vitaminas o de ciertos condor protectores dependiendo de la raza pero sí, sí, sí es muy importante siempre tener en cuenta que la medicina preventiva es lo mejor que podemos hacer y es lo que igual va a afectar menos a nuestro bolsillo de enterarnos que ya el paciente tiene no sé, un cáncer muy avanzado que igual lo pudimos detectar un mastocitoma cuando estaba en grado 1 y no cuando ya avanzó de grado y que ya hay más complicaciones en la cirugía entonces debemos de tener como que bien en cuenta eso de que la medicina preventiva es lo mejor que podemos hacer para nuestros animales de compañía Sí, tú que ya estás al frente de este departamento de salud ambiental que se encuentra inmerso en una pequeña ciudad dentro de otra gran ciudad es todo un tema el abandono este crecimiento desmedido de animales de perros y gatos que no son propios de la zona de ciudad universitaria estamos hablando en este caso sí, bueno, tú mencionas el problema que puede existir en ciudad universitaria y sí, nos pueden ocasionar problemas severos porque quien abandone un perro o un gato en el pedregal de ciudad universitaria pues se deshace de un problema pero nos crea más porque estos van a empezar bueno, primero tendrán que adaptarse al pedregal a los terrenos pero pues se vuelven tímidos y corren para todos lados y pueden ocasionar accidentes viales se atraviesan un circuito y los troferes tendrán que hacer manobra para no atropellarlos y ahí podríamos ocasionar un accidente y una vez que ya pudieron haber bueno, sobrevivido estos posibles atropellamientos pues se empiezan a cazar la fauna nativa del pedregal que también está protegida que ha venido creciendo este, paulatinamente y pues bueno estos animales pues se convierten en cazadores y se empiezan a comer este, tlacuaches este, algunos jacomisles este, algunas aves este, algunas, este, arañas tarántulas en fin entonces este, si como que es meterle un problema más en nuestro caso a la ciudad no estaría que es que está dentro de una reserva ecológica pero no pasaría en parques en bosques en no sé en muchos lugares entonces este por favor si alguien tuviera la necesidad de de ya no tener a su mascota pues lo podría regalar a alguien que si lo pudiera pudiera mantener para no crear más problemas y aquí regresamos al tema de la esterilización pues sí yo creo que mis compañeros tendrán más el dato pero este un un hembra un hembra en estado reproductivo bueno los perros tienen dos dos ciclos este al año y bueno cada camada que fuera de seis cachorritos y que esos cachorros que este fueran cuatro hembras en un par de años pues estas hembras tendrán en etapa reproductiva y así se nos va un número exponencial entonces lo ideal sería si no queremos reproducir a los animales pues sí optar por una por una cirugía de este tipo si el el fin que lo tenemos es justamente para pide cría bueno pues son otras otras medidas el fin es otro pero si es nada más para que esté con nosotros y no queremos tener problemas pues lo más recomendable es la operación y porque también posteriormente nos podrá llevar a enfermedades como decían es tal vez un cáncer en las hembras el de glándula mamaria tal vez en los machos un TBT tumor este este un TBT que esto se puede se puede evitar pues justamente con las operaciones con las estilizaciones híjoles pues para variar el tiempo el tiempo en radio es es justo y y no nos podemos extender demasiado pero bueno estamos agradeciendo que nos hayan acompañado esta tarde que nos hayan abierto los ojos con con este tema tan importante que son los animales de compañía y el COVID y y a nivel este salud nos queda claro que fue una gran ayuda durante todo este proceso pues si este tener un un compañero que nos aguante los malos humores fue genial Inés Abando Pintos como conclusión que sacaríamos que sacaríamos pues bueno este la importancia de hacernos responsables al momento de adquirir un animal de compañía este no olviden vacunarlo desparasitarlo darle una buena alimentación y pues bueno los cuidados que que necesite también cuando se vaya haciendo viejito o geronte eso es súper importante pensar que es un animal que va a estar con nosotros por muchísimos años exacto y que también va a sufrir esta parte del envejecimiento sí exacto proporcionarles la mejor calidad de vida que podamos otra cosa también muy importante es que cuando querramos nosotros adoptar o comprar que bueno lo idóneo sería adoptar y no comprar una mascota en este caso a lo mejor si hablamos de un perrito o de un gatito pues siempre hay que hay que contemplar los espacios porque muchas veces se comete el error de tener perritos de tallas grandes o perritos son hiperactivos y muchas veces se van a espacios muy pequeñitos a veces la gente vive en departamentos y pues es imposible también ahí para ese tipo de razas pues les genera un gran estrés entonces lo recomendable siempre sería importante que antes de que adoptaran una mascota que tuviera una mascotita pues recibieran la asesoría la asesoría de un médico veterinario pues estamos agradeciéndoles esta compañía de esta tarde este importante tema que son los animales de compañía como fuimos descubriendo que estaban ahí para los que pues no estábamos en casa todo el día como cambió la imagen y la importancia digo ahora ya terapeúticamente se están descubriendo muchos avances en cuanto a la sanación por este contacto con estos bellos animales le agradecemos en los controles técnicos a Crescensio Suárez Blancas Juan Mancilla Castillo fue un placer que hayas acompañado con nosotros y tu grupo de salud ambiental a la orden Alfredo gracias le mandamos un saludo al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres al doctor Francisco Alfonso Salazar al doctor Guillermo Carballido Gisela Itzel Hernández le agradecemos a Juan Carlos Sosornio en la continuidad y a la voz de Radio UNAM Don Jesús Ruiz Montaño se despide de ustedes Alfredo Pineda hasta la próxima de Confesiones y Confusiones y Confusiones Radio UNAM y la Secretaría de Prevención Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Atención de la Salud presentaron Confesiones Confusiones un espacio de salud para los jóvenes a la